Sucru, llegaré en dos minutos. Voy para allá. Adiós. Llévate esto. No te dejaron disfrutarlos. Gracias. Esma tampoco está. Había ido a comprar. Se desatará un infierno en casa. Hasta pronto. No le digas a Sucru. Eso no fue una visita. Es ella. Sí, es ella. ¿Puedo presentarte? No, por ningún motivo. Que se queden lejos de nosotros. Lo más posible. Su marido es un buen hombre, pero ella es un poco... Sabes quién es un enemigo cuando habla a tus espaldas. No les da vergüenza hablar de un desconocido. ¿Creíste que hablábamos de ti, querida? Vi la puerta abierta y vine a invitarte para que tomáramos un té. No debería creer en todo lo que dicen los periódicos. No debe juzgar a la gente por lo que leyó. Esto es pecado. Háblale a mis espaldas por Fat Magul. Y ni siquiera saben que yo también soy víctima. Apuesto que no lo saben. Perdí mi casa y mi tranquilidad. Ayer vivía en mi casa. Ahora tengo que alquilar. ¿A qué no lo sabían? Yo no le dije nada a usted. Quizás entendí mal, pero arriba hay un Dios cielo sabe todo. ¿De qué se trata todo esto? Me ha impresionado. Estoy harta de ser tratada así. Aunque me quede adentro y no diga nada. Escúchame muy bien. Cada uno que diga lo que quiera, no le preste atención. ¿Qué ocurre, Anafille? ¿Ocurre algo malo? Nada. Entra, ya voy. Ya tiene atención, señora Anafille. No diga eso. Me entristece. Golpeé a su puerta y no estaba tan bien. Iba a invitarla. Salí de compras. Muy bien. Adelante. Todos están en casa. Si hay algo que le molesta, se los hace saber. No, nada me molesta. Dejo que la gente hable. Además, espero que todos los que hablan bien de mí sean felices. Y de los que hablan mal, terminen peor que yo. Bueno, es su decisión. Pero puede venir si cambia de opinión. Ya veremos. Que tenga un buen día. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Nada. Vayan adentro. No sucede nada. Ay, como si me gustara vivir en este lugar. Estoy atrapada. Ay, Fatma Ghul. Disfrutas tu vida y yo tengo que lidiar con esto. Como si fuera la única que siente dolor. Ingrata. ¡Ya no llores! ¡Basta! ¿Dónde van, Rami? Vamos a ir a la casa de Kadir Yebenain. ¿Y qué vas a hacer allí a esta hora? Es que era mi día. ¿No me digas? Hace mucho que Fatma Ghul no ve a Murat. Iremos solo un rato. No nos tardaremos. No, señor. No puede ir. Si quiere verlo, tendrá que venir aquí. ¿Por qué tiene que ir él a verla? Es su tía, Mukadiz. Dije que no. Entiende, Rami. Pero quiero ver a mi tía. Cállate. No hagas esto con el niño, Mukadiz. No rompas el vínculo que tiene con su tía. Él no tiene la culpa de que no le hables. ¡Claro que sí! Si quieres, vete a ver a tu hermana. Y no regreses si quieres. Iré de todos modos. Tú tampoco regreses. ¿Sabías que en este lugar nadie me habla por su culpa? Todos hablan a mis espaldas. ¿Quién habla? ¿Quién crees? La que está siempre en tu mente. Esa tal Lafilla y sus amigas son todas iguales. Quiero ver a mi tía. No, no me hagas castigarte. Es que, mami, me encanta esa casa. Tiene un patio grande. Sí, era hermosa hasta que tu tía nos echó de esa casa. Y aún así, ¿quieres verla? ¿Eso me quieres decir? No digas eso, Mukadiz. ¡No digas eso, Mukadiz! ¡No digas eso! ¿Me equivoco? Sí, sí, te equivocas. Estamos aquí gracias a ti. Pasamos por lo que pasamos gracias a ti. Todo esto es por tu culpa. Siempre tienes la culpa. Vamos, hijo. ¿Vamos a ver a mi tía? Sí. Rami. No quiero que me hagas esto. ¡Estúpido! Pagarás por esto, Rami. Perian Yazarán. Las grandes mentes piensan igual. Hola, señora Perian. Gracias. Todo lo que dijo Reza Es verdad. Puede venir a comprobarlo si quiere. Bueno, señora Perian, ya no sé lo que es bueno o malo. Estoy un poco cansada con todo. Lo único que sé es que no estaré con esta gente que ensucia mi nombre. Entonces, ¿qué hará? ¿Acaso puede convencer a Fatmagul? No puede. Mi situación es como la del señor Rezat. De hecho, en el juicio, solo nos ayudaremos mutuamente. Mientras mi nombre no sea mencionado, puedo decir que Rezat y Azaran es totalmente inocente. No deberíamos hablar esto por teléfono. Debemos reunirnos. De acuerdo, le llamaré cuando pueda. Puedo ir donde esté. Que sea pronto. Se acerca el día del juicio. Le pido que ahora espere mi llamado. Entonces, señora Fatmagul, no dejaré que vuelvas a torturarme nunca más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.